Hola, hola mis queridos visitantes de Quesadilla Racing, pues en este video estamos continuando con las entrevistas de trabajo de Checo Pérez, tratándole de ayudar a conseguir un lugar en Fórmula 1 y ahora vamos con los equipos grandes, en el video anterior, link allá arriba, estuvimos haciendo pruebas con Haas, Alfa Romeo y Williams y resultados pues más o menos y bueno ahora vamos con los equipos grandes, entonces vamos a probar con Renault, Ferrari y Mercedes, no probamos McLaren, pero bueno creemos que estos tres equipos son donde Checo pudiese estar contento, digo ya que estuvo en McLaren en algún tiempo, bueno y además en Ferrari pues fue parte de los pilotos jóvenes, entonces bueno vamos a ver si Ferrari, Mercedes o Renault deciden tomar a Checo Pérez, entonces vamos de vuelta a Lago Maggiore Estamos de regreso aquí en Lago Maggiore, ahora con Renault, Checo Pérez aquí arrancando en tercera posición en el Renault, entonces la esperanza de tener un buen resultado, sin embargo el feedback de Checo es que el Renault es un poco difícil de manejar comparado con el Mercedes por ejemplo, este Renault es un MR y el Mercedes es un FR, entonces es un poco más manejable y sobre todo mejor en este track donde los FF y los FR pues dominan un poco más que los MR, aquí empezando la primera vuelta hubo una mala tomada allí de la recta, Checo pierde dos lugares, aquí recibe un pequeño golpecito, se baja al kerb y bueno pierde lugares y bueno prácticamente se va al número tres y prácticamente la carrera ya totalmente echada a perder, aquí un rebase, puede haber recuperado un par de lugares, va a conseguir aquí el lugar número 10, Checo, de todas maneras pues ya casi en la vuelta número 4, Checo aquí saliéndose de la pista y luego con las llantas sucias y el poder del carro perdiendo lugares, número 11, bueno este va a ser el lugar en que finalmente va a terminar Checo en el Renault, entonces en un muy buen resultado, sobre todo después de haber aparecido o después de haber arrancado en tercer lugar. Aquí vemos los resultados finales, los niveles de los pilotos mucho más altos que Checo, hay por allí un S, C, S, B, S y el SR pues bastante bajo en A, claro Checo también tiene algunas carreras, y ahora vamos con Ferrari, igual aquí en Lago Mayor, Checo ahora arrancando en cuarto lugar, aquí vemos uno de los pilotos adelante brasileños, el G80-225-58, es uno de los que le dio un poco de lata a Checo en el Red Bull Ring, también aquí vemos otro piloto que se mete allí, de forma medio abrupta, A, B, M, T, A, B, M, T, A, U, S, es otro igual de los que le dio un poco de lata a Checo Pérez, pero bueno Checo aquí con una buena maniobra, maniobra recupera el cuarto lugar, aquí la entrada del americano un poco lenta a la recta del Harpin, y bueno Checo aprovecha bien para recuperar el tercer lugar, y bueno también ahí vemos que el brasileño tiene un penalti, lo cual puede ser una buena oportunidad para Checo, dos segundos, entonces esto puede darle una buena oportunidad a Checo Pérez, aquí el americano trata de recuperar el lugar, una buena frenada de Checo, y logra mantener el lugar, un pequeño golpecito de atrás, una pequeña lucha de los corredores de los dos americanos, y de repente penalti a Checo, qué fue lo que pasó, bueno pues que uno de los americanos aquí le pega a Track Monkey, le pega a Checo por detrás, y bueno en lugar de marcar el penalti a Track Monkey, se lo marcan a Checo, y bueno aquí Checo, shame del sistema de GT Sport, bueno aquí tiene que servir su penalti de un segundo, y bueno no pudo recuperar nada con el penalti de los dos segundos que tenía el brasileño, y bueno perdió aquí el lugar ya con el americano, entonces desafortunadamente ahí para Checo, trató de recuperar, pero ya era demasiado tarde, y bueno terminando en cuarto lugar, creemos que este debió haber sido un podio para Checo, desgraciadamente no fue así, y bueno este es el resultado. Y si este video les está gustando, por favor suscríbanse, también clica la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos, y un like, se los agradecemos, y también síganos en nuestra cuenta de Twitter, Quesadilla Racing, y en Instagram, Quesadilla Racing también. Regresando aquí a Lago Maggiore, para la carrera número B, ahora Checo Pérez corriendo para Mercedes, aquí arrancando en quinto lugar, como verán la mayoría de los pilotos son D, con SRS, lo cual nos da una idea que va a ser una carrera limpia, justa, sin embargo, spoiler alert, no fue nada así, y vamos a ver algunas cosas interesantes durante la carrera. Y bueno aquí Checo Pérez arrancando, en quinto lugar, las primeras curvas, nada especial, aquí vemos que los pilotos de adelante, primero, tercero y cuarto, están a tener algunos problemas, aquí empiezan a competir entre ellos, empiezan a golpear, aquí un ghosting, una pequeña desconcentración de Checo, que aprovecha aquí el brasileño Marco BR, y bueno le roba, bueno no le roba, le gana el quinto lugar a Checo, y bueno aquí Checo se va hacia el número 6, la pelea aquí entre los primeros lugares sigue, por allí alguien se va a casa de Lachi, y bueno aquí el Jaguar entra, le pega a Checo, y claro, penalti para Checo, aquí la repetición de nuevo, aquí el Jaguar blanco entra, obviamente con poca seguridad, si esto fuera una carrera real, pues lo hubieran ahí amonestado, y bueno que le pegan el penalti a Checo, y bueno de una carrera que se veía prometedora, bueno ahora con un penalti que hay que servir, afortunadamente Checo identifica que los dos brasileños están pegándose unos a otros, y bueno aquí Marco con un penalti que tiene que servir, pues lo va a servir, pero igual Checo Pérez también tiene que servir el suyo, va a perder otra vez dos lugares, un poco ya desmotivado Checo aquí en la segunda vuelta, tratando de recuperar algo de lo que ya había perdido, y bueno aquí un poco lento en la salida, Checo trata de seguir ahí compitiendo, se distrae un poco, y bueno aquí vamos a ver a Monsta Pupu, que trata de llegarle ahí a Checo, trae dos segundos de penalti, y bueno aquí lo empuja y lo empuja, sin siquiera pedir permiso, es bastante agresivo aquí Monsta Pupu, otra vez trata de llegarle, esto hace pensar a Checo, que seguro le van a tratar de hacer aquí un bomb diving, justo precisamente, eso es lo que pasa, entonces Monsta Pupu hace ahí el bomb diving, pero recibe un penalti, y bueno y además aquí empieza a empujar a Checo, tratando de situarse, no le importa que haya nadie allí, totalmente fuera de cualquier awareness de situación, igual en la curva a Checo le gana la frenada, pero Monsta le sigue pegando allí, es lo cual hace que casi pierde lugar aquí con el americano, en el BMW, Checo lo recupera, afortunadamente aquí Monsta Pupu es lo suficientemente, digamos, honesto, quizás a un lado, sin embargo ex Reaper X373 le gana el lugar a Checo, Checo aquí que quiere ver un poco mañoso, y tratarse de meter de lado, pero pues no le sale, sin embargo aquí en el Harping, el americano entra bastante lento, y bueno Checo aprovecha y le gana el quinto lugar, y bueno acabando la tercera vuelta, no hay demasiada acción, Checo aquí corriendo bien, manteniendo la distancia, y bueno aquí lo que se ve allá adelante es que algo pasa entre el tercero y cuarto, y bueno aquí es el olor a sangre, la víctima herida, y bueno Checo le empieza a acelerar, suponiendo que algo va a pasar aquí con estos dos, se va acercando, y bueno aquí el Jaguar tiene un problema, y se despista, y Checo recupera el cuarto lugar, y aquí algo debe haber pasado, porque trae un penalti, el brasileño que va a entrar al tercer lugar, entonces Checo ve esto, y bueno el olor a victoria, a podium, sigue allí, luego vamos a ver que incluso el penalti es de dos segundos, entonces Checo trata de lo más que se pueda acercarse, pero toma mal la curva, invade los track limits, y va a recibir un penalti de un segundo, y bueno terminando finalmente en cuarto lugar, estuvo muy cerca el podium, como vemos aquí 17-121, 16-712, sin ese segundo extra del penalti, Checo hubiera quedado en tercero y hubiera recuperado un podium, es muy parecido a lo que nos pasó con, o le pasó a Checo con Ferrari, y bueno aquí subiendo un lugar, de la posición quinta, de la posición número cuarta, buen resultado para Checo, creemos que pudo haber sido un podium bien merecido para Checo. Esto es todo por hoy, muchas gracias por estar aquí, botón de like, subscribe, y no se vayan todavía, porque tenemos ahí el bonus, con un poco de bad driving, hasta la próxima, subscribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!